Saludos amigos y bienvenidos a Spanglish Movie directamente desde Puerto Rico, la isla del encanto. Hoy tendremos un programa bien variado y viajaremos a través del cine, el entretenimiento, el anime y sobre todo las entrevistas de tus actores favoritos. Bueno y cuántos son fans de Naomi Watts? Para los dormidos, aquí un poquito de la bella y espectacular Naomi. Gracias por ver el video. Pues les tengo buenas noticias porque precisamente les voy a hablar sobre una película que protagoniza Naomi. Shut In es una película de suspenso que cuenta la historia de una madre viuda que trabaja ayudando a niños con problemas psicológicos. La mujer que siempre ha vivido de su casa al trabajo, del trabajo a la casa en Nueva Inglaterra, tiene una gran preocupación. ¿Por qué? Bueno es que su conflictivo hijastro que se encuentra en estado vegetativo la hace vivir estresante y triste. Pero como siempre en las películas algo ocurre al desatarse una peligrosa tormenta. Es no mi hijo. Es solo un cuerpo que trajo y cuento y cuento y cuento y cuento. Authorities have stated the missing child could not have survived the severe drop-in temperatures. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Así que si te quieres asustar o quieres ver a la bella Naomi Watts, ya sabes, tienes que salir corriendo que Shut In te espera en los cines. Gracias a Dios que a mí no me asusta nada. Charlize Veron, además de ser una gran actriz, es una luchadora por los derechos de las mujeres. No tuvo una infancia fácil en Sudáfrica, vio como su madre mató a su padre en defensa propia. Quizás este episodio y otros como dejar su pasión que era el baile por una lección en su rodilla. La hizo una luchadora creando África Outreach Project para luchar contra los abusos sexuales, el SIDA y la desigualdad entre hombres y mujeres. El año pasado se supo que Jennifer Lawrence, la actriz que protagonizó The Hunger Games cuando hizo la película American Hustle o La Gran Estafa, me encanta como les cambian los títulos cuando los traducen. Había ganado menos que sus compañeros hombres. En el caso de Charlize, ella peleó y ganó la batalla de cobrar el mismo sueldo de Chris Hemsworth en la película The Husband Winter's War o El Cazador y La Reina de Hielo. Ella opinó que si el trabajo es el mismo, el sueldo también lo tiene que ser y aunque eso le traiga problemas, seguirá con esa lucha. Esa lucha no solo está en el cine, es también en nuestra realidad, así que a poner las cosas en su lugar. No creen. La serie Stranger Things estuvo en boca de todos meses atrás cuando estrenó su primera temporada de Netflix y ya le dieron luz verde para una segunda temporada para el 2017. En cierta forma es un homenaje a los filmes de los 80. Si te gustan los maquillajes, efectos especiales, ciencia ficción, esta serie es para ti. A eso agrégale que F. Plank Croissant, en su cuenta de Instagram, sí, como lo leen, ha empezado a exhibir sus artes de arquitectura basado en dicha serie. Son una verdadera obra de arte y les recomiendo para aquellos que están estudiando arquitectura o se quisieran inspirar para futuros trabajos. Es como un mega storyboard. Si me traen a esa casa a Puerto Rico, me mudo ya. ¿Ustedes no? Until Forever Hay películas que son para reírnos y disfrutar y otras que nos llegan profundamente al corazón. Y estas son las que a nosotras, las mujeres, nos encanta. Until Forever nos cuenta la historia de dos adolescentes divertidos y enamorados, con todas esas locuras que a las chicas nos encanta. Pero llega, como siempre, una mala noticia. A Michael le diagnostican leucemia y esto hace que su historia de amor se vuelva toda una tragedia. Veamos el tráiler. Una, dos... I'm not exactly sure when it was that I fell in love with Michael Boyum. I'm driving a pig to prom with Michelle Larson. I love you. You're not supposed to say that in my scene. I don't think either of us really knew what real love even was. I did know he was cute. Not quite as cute as he thought he was. Madame, goodnight. I will be your waiter. Neither one of us saw what was waiting in the darkness. Acute myelogenous leukemia. It's a cancer of the blood and bone marrow. No, 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 no. I'd like us all to take a moment to say a prayer for a young man in our congregation. Michael Boyum was recently diagnosed with a very aggressive form of leukemia. I just can sometimes, but I know that I have somebody with me, and then I'm not scared anymore. You probably think you're saving souls, don't you, son? Maybe you think that God put you in here and reached others. I was reminded of a verse in Psalms which reads, Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all. How can I make a promise to her if I have no idea how much time I have left to get her? Oh, it's not always about you, Mike. No, please get down. Get down. It hurts when the fairy tales start to crumble away. I know that we're going to make it through this because I'm a part of you, and you are so much a part of me, and I know that we belong together. Until you die, live. Until Forever del director y guionista Michael Lynn. Está basado en una historia real, wow, y habla de la esperanza y el poder de la fe. Una buena película para ir a ver al cine, y sobre todo a nosotras las mujeres que somos drama queen. Así que vayan a verla. Este año hay montones de películas buenas e interesantes para ver, y Billy Lynn's Long Halftime Walk es una de ellas. El director Ang Lee es el mismo que dirigió... ¿Cuál era? Sí, el de Life of Peace. Yo lo sabía. Pero nada, les cuento. Esta película se trata de que Billy Lynn es un soldado de 19 años que está en la guerra en Irak. Y esto fue una guerra con mucha cobertura en los medios de comunicación. Y es por eso que cuando estos muchachos llegan son vistos como héroes. Pero Billy Lynn no piensa así. Todos los recuerdos que le llegan a su mente empañan toda posible felicidad que este muchacho puede tener. Y es como él dice. Es un poco raro ser honrado por el peor día de tu vida. Y es un poco raro ser honrado por el peor día de hoy. Es un poco raro ser honrado por el peor día de tu vida. Y es un poco raro ser honrado por el peor día de hoy. Y es un poco raro ser honrado por el peor día de hoy. Y es un poco raro ser honrado por el peor día de hoy. Y es un poco raro. 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 Esta película, Billy Lynn's Long Halftime Walk, es basada en una novela que lleva el mismo nombre. Y dirigiendo tenemos a Ann Lee, que es sumamente querido y aclamado por dirigir The Life of Pee y Brokeback Mountain. Actuando tenemos a nuestro querido Vin Diesel y Kristen Stewart. ¡Pero el vampiro! Hola a todos. Estamos hoy aquí con Víctor González, que es el director del Puerto Rico Queer Film Fest. Así que, Víctor, cuéntanos un poquito. Está ahora en su octava edición. ¿Qué le motivó a comenzar este festival? Pues eso es así. Estamos este año ya celebrando nuestro octavo año de festival. Este festival ya surge, ¿verdad? Hace nueve años que empezamos con la idea y ya esta es nuestra octava edición desde que empezamos a trabajar ese proyecto. Y este festival surge con la necesidad de traer un cine distinto a la isla, un cine distinto a lo que estaban trayendo los festivales y las salas de cine comerciales. El cine que traemos dentro del Puerto Rico Queer Film Fest, como el nombre lo dice, es cine que se enfoca en los temas gay, lépico, bisexual y transgénero. Y todas las películas que tienen que ver un poco con toda esa temática, ¿verdad? La definición de queer siempre dicen que es raro. Pues estas son temáticas que, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con esa comunidad. Para motivar a las personas, al público que nos está viendo, ¿nos podrías decir qué películas podemos encontrar en el festival? Mira, este año tenemos una selección, ¿verdad? Bastante amplia de películas, pero entre las que me gusta destacar tenemos una chilena que se llama La Visita, que es una trama bastante particular porque es la historia de esta mujer trans, ¿verdad? Que en el pasado era un hombre, ahora es una mujer trans y viene a visitar a su familia. Otra película que me gusta también siempre recalcar es una película que ganó la más reciente edición de Berlín, y de Venecia, que es la película Teo y Hugo, que es la película, una película que de alguna forma celebra esos que se llaman los White Night Stands, ¿verdad? Esos encuentros que tenemos a veces de una noche. Y es un poco una película de estas dos personas que se conocen en una noche y establecen una relación de amor de la primera entrada. Y es un poco ese cuestionamiento de que uno siempre piensa qué consecuencias tiene. A ver qué va a pasar después de esa noche. Y entonces, pues, de repente hay un hero bien importante porque uno de ellos le confiesa al otro que es VIH positivo. ¿De dónde? No, no sé. Yo te suelo. Entre nosotros hay algo evidente. ¿Se ha desirado? ¿Se ha desirado demasiado? No lo entendemos. Pero es bueno que te desiré como yo te desiré. Y otra película que me gusta señalar y que creo que es bien importante que la mencionemos es la película Extraterrestre. ¿Esa es local? Esa es local. Esa es de la directora Carla Cabina, que se estrena ya oficialmente en el Puerto Rico Queer Film Fest. Va a estar ahí y es una película que trata sobre esta hija, ¿verdad? Lesbiana, que el personaje desde el padre lo hace Sunshine Logroño, que viene a decirle a su padre que se va a casar con una mujer. Y el padre, pues este hombre fuerte y homofóbico y que vive en el pueblo de Coamo, que tiene una pollera y que esta noticia le va a destrozar su mundo. Le va a cambiar el mundo. Le va a cambiar el mundo. Es una película, la verdad, que tiene mucho humor negro, pero tiene drama. Es un guión bastante, bastante, ¿verdad? Complejo y es una película que pienso que va a dar mucho de qué hablar en Puerto Rico y en los festivales en los que va a estar presentándose. Papi, soy yo, Teresa. Mira quién está aquí, tu tití, la científica de las estrellas. Teresa, mi amor. Pasaron siete años, Teresa, y no me llamaste ni una sola vez. Me caso. ¿Qué? ¿Y cómo se llama? Dani. ¿En qué se dedica? ¿Quién? ¿Tu novio? Entonces te vas a casar con uno de tu especie. O sea, un astrónomo. Cuéntame. ¿Ya les dijiste? Les dije. Ya saben, el Festival Puerto Rico Queer Film Fest, el... Del 17 al 23 de noviembre en el Cine Fine Arts de Miramar. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me dijeron que está pasando algo en República Dominicana, que hay algo de unas elecciones, un presidente nuevo, tubérculo, tubérculo. Sí, yo creo que sí. Así se llamaba, tubérculo. Primer decreto. Queda totalmente prohibido estar en la sala de cine con su teléfono en timbre. Ponga eso en vibrador. ¿Cómo es posible que usted esté disfrutando su película y ver ese ring, ring? No. Otra cosa. El hombre, hombre, antes de ver películas se mete 30 o 40 hot dogs con 12 refrescos, truco y truco y truco. Eso de palomita, eso es papado. Disfruten su película. ¡Felicidades! ¡El comercio, hermano! Para los amantes de la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el conocido narcotraficante colombiano, fundador del cartel de Medellín, que allá vamos por la qué? La 450. Ahora viene otra más, con los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem. Para ponerle nombre a esta película, cuentan que llamaron a tres de los mejores marketineros de la Rusia medieval y a tres soplapotes del cine, quienes finalmente le pondrán Prrrrrapa. Escobar. Son unos genios. El director guionista español, Fernando León de Ananoa, escribió la historia basado en el libro que escribió una presentadora de TV que tuvo un romance con él. No, con el director, con Escobar. Javier Bardem y Penélope Cruz están casados desde el 2010 y son los únicos actores españoles ganadores de un Oscar. Sobre Escobar, entonces tenemos la serie de Netflix Narcos, la película Escobar, Paraíso Perdido, con nuestro boricua Benicio del Toro y otras más. Y además, para el 2017, viene American Male, con el también nuestro Tom Cruise, éramos mucho y parió la mula. El gran Usain Bolt, considerado como uno de los más grandes del atletismo a nivel mundial y el más rápido del mundo, aunque eso no complace para nada a su novia, anunció el comienzo de su carrera como cantante. Parece que luego de ganarse los corazones y algunas cosas más de sus seguidores en Los Kariokis de Brasil, se le ocurrió la brillante idea de ser cantante. Con la potencia infidelidad, ¿verdad? Gifter es el sencillo que ya cuenta con un video que tiene más de 300 millones de visitas y pronto estrenará su película, llamada Ayan Bolt, que trata sobre su vida. Dicen que su plan en esta nueva carrera es acabar como en la otra. ¡Rapidito, rapidito! Aunque muchos no lo crean, Dragon Ball Z sigue dando candela. Más de 30 años desde el primer episodio hasta una nueva resurrección del anime. Dragon Ball Super continúa después de los eventos de Dragon Ball Z. ¡Suscríbete al canal! La historia recuenta los eventos de las últimas dos películas. Resurrección F y la batalla de los dioses. Así que veremos nueva batalla donde Goku se energiza por 30 episodios. Para que cuando finalmente, de repente nos pongan un continuador en la pantalla. Así que si quieres volver a ser masoquista, aguantarte las ganas para golpear el televisor y esperar 20 episodios para 5 minutos de acción. Esta serie es para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!